Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. Miren, quiero recordarles por favor que se suscriban a mi canal. Activen esta campanita que está en suscribirse y si este video fue a tu agrado, regálame un like. Aquí abajo dejaré también el link para que entres a mi página de Facebook y también me regales un like allá y me sigues. Chicos, muy, muy delicioso este tutorial que traigo para ustedes. Sí, vamos a mejorar un pastel de caja y también lo que es el frosting, hay que mejorarlo. Un sabor cremoso, delicioso, no tienen una idea. Este va a ser el tutorial de hoy día de ahora, espero que les guste. Acompáñenme por favor, que sea de su agrado. Vámonos al tutorial. Chicos, aquí tengo esta caja. Hay que mejorar el sabor, hay que tener un pastel súper, súper cremoso y delicioso. Miren, en la parte de atrás están los ingredientes. Dicen que ocupamos una taza de agua, tres huevos grandes y un tercio de taza de aceite vegetal. Esto es lo que nos está requiriendo para hacer este pastel. Así es de que hay que mejorarlo. Miren, yo aquí les tengo los ingredientes con los que vamos a trabajar. Obviamente va a ser leche, huevos, que es lo que está pidiendo aquí. Y va a ser mantequilla, una barra de 113 gramos o 4 onzas. Voy a agarrar también lo que es media barra de aquí, que serían 4 onzas de queso Philadelphia, porque este es de 8, solo la mitad. Ocupamos también lo que es mermelada, el sabor y la marca que ustedes gusten. Y pues obviamente también lo que es el frosting. Vamos a hacerlo todo mejorado para tener un pastel súper delicioso. Ahí está, chicos. La marca es al gusto de ustedes. Entonces, vámonos al tutorial, chicos. Espero que sea de os agrado. Aquí les dije los ingredientes y todo lo que le vamos a cambiar. Vámonos. Lo primero que vamos a poner, obviamente, es la mantequilla. Tiene que estar a temperatura ambiente. Y la mitad del queso Philadelphia o Philadelphia. Esa es otra marca. Es de la marca de la Walmart. Tiene que estar también a temperatura ambiente. Ponemos la mitad. Listo. Esta mitad la vamos a utilizar para el relleno. Así que hay que reservarla. Bajamos y batimos. Que se ponga cremosita. Aquí es justo el momento para ponerle los huevos uno por uno. Aquí ya mezclamos todo esto. Hay que pararla. Y esto también lo puedes hacer manual, ¿eh? No tienes que hacerlo exactamente en batidora. Vamos a agregar toda la mezcla. Y cerramos y empezamos a batir. Y agregamos la leche poco a poco. Ahí está. Y seguimos batiendo. Paramos la máquina y limpiamos todas nuestras paredes para que todo se mezcle. Perfecto. El queso crema le da una textura bien cremosito. Y huele bien rico. Ahora sí. Chicos, vamos a seguir batiendo. Ahora sí, chicos. Listo. Dejemos que caiga todo. Miren qué cremosito quedó. Bien cremosito. Bueno, pues ahora vamos a engrasar nuestros moldes. Y regresamos. Recuerden que antes de engrasar nuestros moldes, hay que ponerle lo que es el papel encerado abajo para que sea perfecto la forma de desmoldar y aparte el horneado. Así. Ahí queda el círculo. Lo doblamos. Justo donde queda el círculo hay que emparejarlo y ahora sí cortarlo, chicos. Todo, 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 todo. Después de aquí hay que ponerle aceite vegetal con los moldes y harinarlo. Ya una vez harinado, vamos a ponerle aceite vegetal y pongo mi papel encerado. Y ahora sí, vamos a poner nuestra mezcla. Ahora sí. Recuerden que para esto hay que calentar nuestro horno a 350 por lo menos 10 minutos. Por lo menos 10 minutos, chicos. Que esté bien, bien calientito. Después de esto hay que meter nuestro pastel al horno y este va a estar súper, súper rápido. De entre 20 a 30 minutos, dependiendo qué tanto le pongas a cada molde. Sí, chicos. Así es de que hay que checarlos con un probador de pastel o un picadientes que ustedes utilicen para pasteles. El medio sale seco, ya está. Esto que estoy haciendo hace que salga más redondito el pastel y más parejito, chicos. Es un tip muy, muy, pero muy bueno. Nos ayuda mucho. No salgan tan panzones así. Seguimos con el otro. Pues ahora sí, está más que listo para entrar al horno. Nos vemos cuando se hornean, para enseñarles y vamos a rellenarlo del medio. Vean qué delicioso con esta nueva combinación que voy a hacer. Vámonos. Miren, chicos. Acaban de salir ahorita del horno. Miren, está súper, súper esponjocito. Este pastel está súper calientito, súper esponjocito. Así como lo mejoramos. Ahora, vámonos a hacer lo que es el relleno. ¿Verdad? Qué delicia. El relleno estoy utilizando este que es también frosting de vainilla, pero lo voy a también a mejorar. Bien delicioso. Vamos a ponerle la mitad del queso crema y aparte vamos a ponerle lo que es mermelada de fresa. Sí, así. Gracias por ver el video. Pues ahora sí, súper mezcladito todo, bien cremosito y está bien delicioso chicos. Ahora sí, esperamos, no tienen una idea de qué rico está esto. Esperamos a que vea completamente lo que es el pastel para rellenarlo. Regresamos. Está aquí súper esponjocito, miren, y huele delicioso. Recuerden como les dije, cómo emparejarlo para que no les salga la panzota. Y miren, aquí está. Así ya no tenemos que cortarle absolutamente nada a este pastel. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues así quedó, miren nada más qué delicia, súper esponjocito y huele delicioso. Ahora vamos a batir estas para ponerlas un poquito más cremositas y la vamos a mezclar con el queso crema que nos sobró. Bueno chicos, ¡vámonos! Con el queso crema le voy a agregar la mitad de una mantequilla a temperatura ambiente también. Y obviamente le voy a agregar lo que son los dos botecitos del frosting. Esto vamos a mezclarlo muy pero muy bien y va a ser con lo que vamos a decorar nuestro pastel, a cubrirlo de frosting. Así chicos. Pues ahora sí. Esto para que quede bien cremosito y hay que ponerle una cucharadita de extracto de vainilla oscura. ¡Gracias! 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 Y pues así chicos, un pastel muy muy simple. Hay que limpiar esta parte de aquí, pero miren qué delicioso huele. Y le vamos a poner chispitas arriba para que luzca un poquito mejor. Pues miren, aprovechando que estamos ya en Pascua, así es de que voy a utilizar estos chispitas. Los voy a abrir ahorita, están nuevecitas. Son colores exactamente de Pascua, solamente para decorar este pastelito. Y pues así. Aquí vamos. Una decoración súper sencilla, pero delicioso chicos. ¡Anímense! Miren, hay que mejorar estos pasteles, algo rápido y sencillo de hacer, pero delicioso. Esto para darle otro terminado a nuestro pastel, miren. Muy, pero muy antojable y bonito. Pues chicos, miren nada más qué delicioso. Súper, súper delicioso. Pues ahora sí, en unos cuantos minutos tuvimos un pastel mejorado, de cajita, delicioso y muy cremoso este frosting. Créanmelo, háganlo y después me dicen qué les pareció. Bueno chicos, pues al ratito les voy a compartir un pedacito para que ustedes vean cómo se ve por dentro. Cuídense de mucho. Nos estamos viendo en el próximo tutorial. No olviden, si fue a tu agrado, dedito arriba. Nos vemos en el próximo. Adiós.